Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. El día de hoy, hablemos de Héctor Suárez. Imagen por demás empática para el público, cuyos personajes retrataron siempre la realidad social de los grandes sectores populares y que a través de la telenovela reflejó también sus aspiraciones. Usted ofrece recetas para la miseria, para el cansancio de mis clientes, para su desesperación de saberse en callejones sin salida. Es el merolico que gana unas monedas en central de emergencia o el renombrado boxeador que lucha por obtener el título de campeón en la sombra del otro sin lograr. Su deseo de vivir se transmite en cada interpretación. Un metódico investigador en las gemelas. El amor de un patriota que lo deja todo en el carruaje. O el villano desalmado que tiene un altar para sus enemigos en velo de novia. Maldita traición me va a dar una nueva oportunidad de demostrarle a todos una vez más que nunca, nunca, cretina, voy a perder el poder. Incansable. Héctor Suárez. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.